Samara, Rusia triste por quedarse donde mismo tras la derrota ante Brasil en octavos de final de Rusia 2018, pero satisfecho por ver que esta generación sentó las bases para ser un mejor país no solamente en lo futbolístico. Javier Hernández invitó a la gente a creer sin antes ver un resultado que demuestre que en efecto se está cambiando la mente por una ganadora, porque entonces si México será una potencia en todos los aspectos. Muy positivo, el balance. A pesar del resultado, a pesar de que nos quedamos donde mismo, se ve que la mentalidad está cambiando, esto es de todos. Cuando la gente se dé cuenta que todo está conectado, que todos jugamos, que todos estamos ahí, que los culpables somos nosotros, que somos a los que más nos duele, que se nos trunca un sueño. Pero cuando sepamos estar junto a un mexicano, a creer sin ningún resultado, cuando empecemos a crear ese escenario, porque primero que nos muestren un resultado para creer, queremos ver algo para creer, para soñar, se vio el cambio cuando le ganamos a Alemania, es radical, la realidad es que ya empezamos a contagiar, detalló. No nada más en el fútbol. Estamos tristes, desilusionados, un sueño truncado, nos duele, pero México tiene muchos retos y hay que seguir cambiando la mentalidad porque no solamente se basa en el resultado. Y tal vez así, para el jugador del West Ham en cuatro años la historia por fin le tendrá un desenlace más afortunado a los mexicanos. Yo creo que sí, se sentaron las bases para romper esa barrera, y siempre lo dije, el camino va mejorando. Yo creo que en esa gente mexicana que no conozco, en esa gente que hace lo mejor por representar a su país, en realizar sus sueños, no necesitan traerme un Oscar para creer en ellos, traerme una copa del mundo. Los mexicanos somos increíbles como cultura y como país y nos la tenemos que creer. Y la mentalidad es más profunda que una campaña política, que un resultado, está en nosotros mismos, en ustedes mismos. Por eso digo que todo está conectado puede sonar filosófico, pero es en lo que creo, está sembrando y luego, llegará la cosecha, a lo mejor estaremos vivos, a lo mejor no, pero México seguirá creciendo y sigue despertando y después vamos a tener 140 millones de mexicanos despiertos y no ha haber nadie que nos pare, explicó. ¡Gracias!